Muy buenas a todos chavales, soy Wadester de nuevo por aquí y volvemos en un nuevo vídeo en esta ocasión con el comienzo de la campaña del Empire 2 Total War Chicos, he subido el vídeo del mod, he subido las instrucciones de cómo instalarlo, hoy vamos a comenzar la campaña y vosotros habéis bordado por mayoría más que absoluta que lo juguemos la campaña con Nueva España Básicamente sabéis que hay un montonazo de facciones y que no queríamos jugar como siempre con España, ¿vale? porque todas las campañas votáis que la juegue con España Y aquí España es súper divertido porque tiene aún Florida, tiene Cuba, que ya sabéis que lo perdimos en 1898 Pero había una opción que era jugar con Nueva España, ¿vale? y eso es lo que vamos a hacer hoy Dicho esto, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? hay un bug en el juego y lo quiero decir al principio, antes de empezar el vídeo, para aquellos que queráis jugarla por vuestra cuenta sepáis lo que ocurre y cómo solucionarlo Hay un bug en el juego que es que al ser un protectorado de España, que no lo es, lo han separado para que lo puedas jugar por separado Pero sigue siendo un protectorado a efectos diplomáticos y no puede declarar la guerra a otras facciones Ese bug, os voy a dejar abajo un enlace a una foto que explica cómo arreglarlo, hay que descargarse un programa, hay que tener ciertos conocimientos Y aplica esto y las 13 colonias, por si queréis jugar con ellas, hay una solución, ¿vale? Si no, esperad al siguiente parche, que ya lo conocen los desarrolladores, y va a venir la solución al siguiente parche Sin más chicos, vamos a la campaña y dentro vídeo Muy buenas, ¿quieres pagar menos por tus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG y estrategia, entre otros, gracias a Neva Descarga su aplicación o entra a la web, que está disponible tanto en España como en Latinoamérica ¿A qué esperas? En Neva, tus juegos al mejor precio Bueno chicos, pues bienvenidos a la época de esplendor de Hispanoamérica El imperio donde no se ponía el sol Y básicamente vamos a tener territorios desde Caracas en Nueva Andalucía Tenemos Bogotá en Nueva Granada, a Panamá en Panamá Guatemala en Guatemala, México en Nueva España Y Santa Fe de Nuevo México Las zonas que son directamente de control español, fuera de los virreinatos, pues no tenemos control sobre ellas Son partes de España Y bueno, pues efectivamente vamos a empezar nuestra campaña Chicos, mirad, esto al principio va a ser un poco mecánico Ahora os voy a explicar cómo vamos a afrontar el desafío para comenzar Porque este mod, como os he dicho, añade de todo Y hay que tener muy bien pensado cómo actuar desde el principio para no liar la parda Mirad, vamos a hacer una cosa por la cual posiblemente me matéis, ¿vale? Pero quiero hacerlo para estabilizar nuestro territorio Como podéis ver, tenemos mucha inestabilidad política y poco crecimiento Eso lo queremos solucionar porque las mecánicas son importantes, las de crecimiento Así que vamos a hacer una cosilla Vamos a prescindir del dinero Bueno, no sé si dejarlo a uno para la nobleza No, porque también nos afectaría Vamos a prescindir del dinero El dinero es una riqueza terrenal Nosotros vamos a ascender y partir de algo más etéreo, por así decirlo, ¿vale? Y esa etericidad va a estar reflejada en nuestras escuelas Mirad, lo primero que vamos a hacer es en este poblado que tenemos en México Vamos a establecer una escuela Tenemos también una escuela religiosa y ambas son muy buenas opciones Porque esta también nos va a permitir las investigaciones Pero sobre todo me interesa esto para desarrollar las escuelas avanzadas, ¿vale? Luego lo veremos para las tecnologías más avanzadas Después, vamos a intentar centrarnos en la estabilidad Y para ello vamos a tener que ir aquí a Nuevo México Vamos a construir en todos los territorios una magistratura Este edificio básicamente es la representación del gobierno estatal Dentro de los territorios Entonces vamos a ponerlo aquí Es como podríamos decir una especie de delegaciones del gobierno actuales, ¿vale? Vamos a construirlas aquí para que todos los territorios Que a priori pudiesen tener problemas Imprescindan de ellos, ¿vale? Porque vamos a, como decía, estabilizarlos desde dentro Una vez hagamos eso vamos a intentar ir a por la vía económica Aunque esto la verdad es que también afecta a la economía, ¿vale? Estoy viendo si me sobra el dinero para hacerlos todos Perfecto Bien, esto afecta bastante a la economía Hay otras cosas importantes Entre ellas la infraestructura es vital, ¿vale? Así que vamos a apostar muy fuerte por la infraestructura Concretamente vamos a hacerlo aquí Vamos a meter las carreteras Para tener la posibilidad de que nuestras rutas comerciales Se muevan de manera eficiente Dicho esto, por último Vamos a apostar por la producción de los diferentes cultivos Pero por ahora no lo vamos a hacer Le vamos a dejar 3 turnos al juego Para que empiece a funcionar, ¿vale? El crecimiento Y luego veremos lo que hacemos Vale, tenemos a Luisiana Que está en buenos términos con nosotros Vamos a ver si quisiesen tener un acuerdo comercial ¿Vale? Quieren un pago de 240 Y a cambio nos ofrecen 5 turnos de acceso comercial Perdón, de acceso militar Y a cambio conseguimos el tratado Me sale rentable, ¿vale? Daos cuenta que nuestra alianza natural aquí Vale, se me ha olvidado quitar los consejos Pero bueno Nuestra lógica aquí comercial Tiene que ir por aliarnos con Francia Si veis aquí las relaciones que tenemos Bueno, lo podemos ver mejor desde aquí Las relaciones que tenemos ahora mismo Tenemos a España de aliado ¿Vale? Somos su protectorado Aunque como os he dicho Si miramos aquí por ejemplo Yo que sé A los Comanches Vamos a mirar aquí Tenemos la opción de declarar la guerra ¿Vale? O sea que somos su protectorado A efectos de representación en las pantallas Pero no lo somos realmente Como os decía Nuestro objetivo aquí Es la alianza absoluta con España Y Francia tiene muy buenas relaciones con He dicho Francia Digo España tiene muy buenas relaciones con Francia Y seguramente nos enemistemos con Inglaterra En breve ¿Vale? Con lo cual Y Países Bajos Con lo cual Vamos a intentar mantener Nuestras negociaciones abiertas Donde nos puedan dar beneficios Es decir Con aquellos territorios Que no se vayan a enemistar Con nuestros colegas Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos las 13 colonias por aquí Bueno esto es Francia también ¿Vale? No sé si podemos establecer directamente Un acuerdo con ellos Eh sí Mira han aceptado Vale genial Vale Está muy bien Hemos conseguido buenos acuerdos comerciales Tenemos algún territorio por aquí más Con el que podamos comerciar No porque los Países Bajos no van a querer Esta gente si no recuerdo mal También son de Francia Sí efectivamente Y lo siguiente pues sería Intentar optar por negociaciones con Italia Los estados papales Sería muy buena opción también Un acuerdo comercial A cambio de una alianza militar Con el papado Se lo compro Se lo compro totalmente ¿Vale? Buah eso me ha venido de fábula De hecho Muy bien pues nada Cerramos ahí los acuerdos Y si veis aquí En nuestros ingresos A pesar de tener Los impuestos al mínimo Ingresamos 1566 Básicamente porque por comercio Nos cebamos como ratas arnosas Es lo que tiene ¿Vale? Otra cosa que hay que mirar Y es importante mirarlo Cuidado Es las bonificaciones Vamos a ver Tenemos este tío Que nos da Más 6% Al coste de reclutamiento Más 6% Al coste de mantenimiento De las unidades navales Y menos 6% A la tecnología naval O sea Este es un inútil Lo suyo sería Echarlo al gobierno ¿Vale? Pero no queremos Generar inestabilidad En el gobierno Así que por ahora Vamos a mirar las cosas Con cuidado Este otro Menos 2% Al reclutamiento ¿Vale? Está bien Más a la investigación Y menos 2% Al mantenimiento Eso es muy bueno El ministerio de justicia No tiene ni puta idea De lo que está haciendo Como podéis ver Lleva a hacer un todo Y el de tesorería Nos hunde los impuestos Chaval Pero que desastre Es esto tío Vamos a ver 1566 Este tío es un inútil Vamos a echarlo ¿Qué nos han metido? Vale Este por lo menos No me jode la vida Vale Por ahora no se ve Pero ya lo veremos El siguiente turno Y este nada Este de nuestro prestigio diplomático Tal Nuestro reporte familiar Tenemos a Rubencillo por ahí Y nada Pues nada Pasamos turno Vamos a ver que tal Se ceban las cosas Veis que no he optado Por reclutamiento Vamos a ignorar El aspecto Del reclutamiento Por ahora Vamos a centrarnos Como os digo Entre 3 y 5 turnos En lo que es La producción económica El desarrollo económico Y construir los cimientos Sobre los que nuestro estado Vaya a florecer Vale Bueno Antes lo he dicho Antes ocurre Las provincias unidas Atacan a España Vale O sea Austria Gran Bretaña Y los Países Bajos Contra España Bavaria Francia Y Nueva España Nosotros Vale Vamos a defender A nuestro aliado Me quiero mantener aliado Con España Es una maravilla de socio Es la mayor potencia mundial Ahora mismo en este mapa Con lo cual Este juego además A mi me hizo gracia El Empire El Empire Debería haberse llamado Total War España Porque es una época Donde España Es una potencia Dicho esto Lógicamente Tenía que poner un nombre Que vendiese en Inglaterra Y Total War Empire Me parece un muy buen acierto Para las ventas Bueno pues como podéis ver Por cierto Este juego Hay una cosa Que igual no sabéis Vendió muchísimo más Que el Napoleón Total War El Napoleón Total War Me parece mejor juego Que el juego base del Empire Vale Pero este mod Le da una vuelta a todo Yo creo que este mod Es probablemente El mejor Total War Que se ha hecho Es probablemente La experiencia Casi perfecta De Total War Lo único que le faltaría Esas nuevas mecánicas De arrastrar unidades Y tal Vale Bueno aquí están Todas las negociaciones Que se han liado pardas Vale Y tenemos opciones Ahora de desarrollar Los puertos Como nos ha entrado De dinero Vale 1152 Las negociaciones Pagamos un poquito Allí Vale En el siguiente turno Ingresamos 1700 Genial ¿Por qué? Porque voy a necesitar Ese dinero Para el desarrollo De los puertos Me gustaría hacer Un puerto pesquero Y un puerto comercial Vamos a ir entregando A la gente Entrenando Vale Nos infiltramos aquí En los territorios De la confederación Barata esta Quiero mirar a ver Que ejército tienen Vale Hay que tener muchísimo cuidado ¿Eh? Porque tú dices Joder Voy con fusiles Estos tíos que hacen Cuidado Porque las unidades Estas te vienen A cuerpo a cuerpo Y te revientan Hay que tener mucho cuidado Vale Vamos a mirar otra cosa ¿Cómo está la fe Ahora mismo? Para convertirlos A nuestra fe Aquí tenemos 50% íberos 50% nativos americanos Vale Pues vamos a hacer Lo propio Nos vamos a ir para allá A compartir A transformar Nuestros territorios Y aquí Vale Son íberos la mayoría Lo cual es bueno Podríamos hacer El conservatorio Que nos da Más uno Por turno A la riqueza En la región Pero nos reduce El bonus De ingresos Nos da mucha felicidad Eso también es verdad Igual sería más interesante Meterlo en Guatemala Que era donde O sea Si yo tocaba ahora mismo La Los impuestos Donde se nos jodía Donde era Bueno aquí está bien Ahora en realidad Ahora están bastante bien En Guatemala Creo que era donde Peor estaban Pero mira Vamos a ponerlo así Porque ahora estoy viendo Que está bastante bien Y esa Nos perjudica muy poquito Vale Lo que hemos puesto O sea que así Ingresamos una buena pasta He hecho esto Vamos a construir No sé si unos establos Los establos más da riqueza Menos uno de felicidad Pero no pasa nada Y menos dos por ciento De costar reclutamiento Caballería Nos vale Bien Y esto aquí No sé si hacerlo De los cañones Mira ya que nos queda La pasta de sobra Vamos a meterlo también Pasamos turno chicos Esto se trata De pasar turno Sobre todo Hasta que tengamos La escuela construida Porque no podemos Investigar tecnologías Ahora mismo Estamos bloqueados En la parte tecnológica Hasta que tengamos Algún edificio Con capacidad de investigación Que nos permita Desarrollarnos por esa vía Vale Pero bueno La cosa está avanzando Bastante bien Por cierto He visto una Una petición general Que me habéis hecho Casi todos Es que haga los episodios Más largos Lo voy a intentar Vale No siempre puedo Porque suelo tener Muchos compromisos Y los compromisos Me están agobiando Pero Cuando tenga un poquito De tiempo Intentaré hacer Los capítulos más largos Vale Para que sean De alrededor de una hora Y por lo tanto Podemos tener varias batallas Desarrollo económico Etcétera Dicho esto Estamos en los comienzos Vale No esperéis muchas batallas Seguramente tengamos una Pero En los siguientes capítulos Pues esto va a crecer Vale No tenemos ahora mismo Ni flotas Que no podemos llegar A muchos territorios Vale Los piratas es un problema Hay que tener cuidado Con los piratas Porque tienen la mala manía De no desaparecer Vale Puerto Berrío Vamos a hacer minas Efectivamente Esto es prioritario Las minas son prioritarias Las minas es probablemente Lo que más dinero da Con lo cual Vamos a hacerla Mira Os lo voy a enseñar 1750 la riqueza De la región O sea es una barbaridad El problema es que te baja Muchísimo la felicidad Pero Dado que tenemos Unas estadísticas Muy felices Ahora mismo Podemos permitiérnoslo Y mientras tanto Vamos a mover a nuestro agente Aquí Para que empiece a convertir A este territorio Que empiece a ser prioritario Vale Dios 86 turnos Para que se desarrolle La siguiente ciudad En ese A ver este de aquí 27 Vale Esto no es tanto Están bastante bien Vale 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 Se nos desarrollen Pequeños pueblecillos Y tal Y vayan creciendo Aquí no está creciendo ninguno No hay crecimiento Podríamos eximir los impuestos Y es activa Pero es que son 74 turnos Lo tenemos que estimular A base de edificios O sea ahora mismo No podemos hacerlo Por Por vía de desarrollo habitual 32 turnos Vale Podemos reclutar No me interesa 2300 Ingresamos Bastante pasta Aquí ahora se nos va a solucionar El problema de orden público En un turno Pasamos turno Hostia En la terra se pega Y Francia Está haciendo acto de presencia En la zona de Europa Pero no está haciendo mucho Acto de presencia Por aquí Y mira que tienen territorios Toda la zona de las 13 colonias Esa está rodeada de Francia Pero Me imaginaba que estarían Un poquito más al sur Con los barcos Haciendo un poquito Acto de presencia Contra Sobre todo con los países bajos Y tal Pero parece que no Parece que no Está un poco a la defensiva Vamos a intentar nosotros Jugar un poco a la ofensiva Pero para eso Necesitamos una economía Vale Misión exitosa Este buen hombre Vale Muy bien Vamos a coger nuestro agente Y lo vamos a sacar Porque ahora mismo No es cuestión de arriesgarlo Lo vamos a dejar por ahí Está saltando esta Todos los tutoriales hoy Bien Y nada Vamos a ir a por los edificios De producción Este nos da Menos 5 de felicidad Uff Eso es muy poca felicidad Vamos a ir primero A por las minas de oro Es que esto me da muchísimo dinero Vamos a por las minas de oro Y después ya vamos a por el resto Como estamos por ciento De Orden público Vale Aquí no Aquí no estamos bien Pero esto los podría Incluso eximir de impuestos Porque la verdad Es que me dan un churro de dinero Me dan 85 Eh Pero no estamos en negativo O sea que realmente Me da un poquito igual Podríamos meter algún reclutamiento De milicia colonial O algo así Para que compensen El orden público Y ya está Vale Eh Hecho esto No sé si podemos hacer algo más Estoy buscando a ver si hay edificios Que sean baratos Y pueda desarrollar Pero creo que Menos de 700 No vale ninguno Ahora mismo de los que tengo No Así que por narices Tenemos que pasar el turno Déjame mirar una cosa Porque tengo aún Abiertas opciones aquí De diplomacia Y me gustaría Y me gustaría meter un comercio Con alguna facción Por ahí Jugosa A ver si tenemos Saboya por ejemplo Sería una buena opción Eh Un acuerdo comercial Me piden un pago de 600 Se lo voy a aceptar Porque lo rentabilizo Se lo rentabilizo Sin problemas Vale Eh Lo podemos mirar En nuestro propio territorio Si hago clic aquí A ver Lo puedo mirar aquí No Lo tengo que mirar No me lo pone por aquí Por los partners A ver el trade Aquí está Ahí está Vale Veis por ejemplo Ahora mismo Saboya Me da 373 O sea Me ha costado 600 En dos turnos lo hago Vale el dinero O sea es que me sale Hiper rentable De hecho No sé si puedo abrir Todas las rutas Que pueda abrir Hay que abrirlas Vale Porque es que es muchísimo dinero Marruecos Se lleva muy mal con España O sea que no me interesa Apoyarle económicamente Suecia Es una opción interesante Vale Lo hemos celebrado el tratado Eh ¿Tren cuantas vías Comerciales tengo tío? Son disponibles aquí Para abrir La confederación barata No me interesa Y las Estas menores Ninguna puede Vale Estos tíos llega algo tío Pero está como muy lejos ¿No? Aquí se puede hacer Una guerra comercial Con Venecia Eh ¿Qué coño? Me quiere cambiar una región Guatemala Por una región Ahí en Grecia ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Eh No, no, no No me interesa Espérate Lo que sí me interesa Es quitar esto Y aceptar la Alianza militar No, no quiero Vale, no Quiere cambiar una región Que no tiene ningún sentido Pero bueno Es lo que hay Pasamos turnos Chicos Hemos conseguido la mayor cantidad De acuerdos comerciales posibles Porque otros son con otras facciones Que no nos interesa Muchas veces no te interesa Entablar un acuerdo comercial Aunque consigas bastante pasta Con una facción Eh Que esté perdida Alejada de la mano de Dios Y que encima se lleve mal Con tus aliados Porque tus aliados Te miran mal Por llevarte bien Con sus enemigos Y encima Después Consiguen dinero Con ese acuerdo comercial Ellos también Con lo cual Pueden usar ese dinero Para atacar a tu aliado No interesa ¿Vale? Hay mejor sacrificar ese dinero Porque a la larga Es más rentable Que tener que enviar yo Una flota A salvar a España Dicho esto Vamos a A ver que tal nos sale la jugada Tenemos ahora si Bastante producción de dinero Nuestra diplomacia es fuerte Gracias a que dependemos de España ¿Vale? Tenemos nuestra escuela Y ahora si Ya podemos Investigar tecnologías ¿Qué tecnologías nos vamos? Yo creo que la formación cuadrada Es muy importante Las bayonetas También son importantes El empiricismo Nos da más velocidad De tecnologías Puf Un 10% extra La velocidad Está muy bien Y nos permite construir Los colleges Los institutos Que nos permite desarrollar Tecnologías de segundo nivel O sea que eso está muy bien Vale ¿Qué nos da esto? A ver Coste de reclutamiento Mantenimiento Todo esto por ahora nada No sé si alguna Me desbloqueará Unidades Bueno seguro Seguro Aquí está Esta por ejemplo La de los carabineros Me desbloquea Un porrón de unidades Buenísimas Esta otra No La infantería de línea Me permite desbloquear Las barracas Vale Este es importantísimo ¿Vale? Cuando acabemos el otro Nos vamos a por la infantería de línea Para desbloquear El segundo nivel De construcción de unidades Y sacarnos unidades Dignas de tal nombre Porque lo que tenemos Ahora mismo es un churro Vamos a ir A los puertos comerciales Por aquí Y me gustaría Desbloquear uno De pescadores Al otro lado Lo que pasa es que ahora No tenemos dinero Vamos a ir a por esto ¿Cómo decidimos Qué edificio construir? Vale Pues eso hay que ir Chicos Aquí al comercio ¿Qué es lo más caro Ahora mismo? El azúcar Y el café no vale nada O sea que nos tenemos Que ir a las plantaciones De azúcar ¿Vale? Esto es negativo Para el orden público Pero Pues basta con echarle un ojo ¿Vale? A ver cómo va la evolución Para tener cuidado ¿Podemos subir esto Sin daños? Sí, este sí A la nobleza Le podemos subir un poquito Los impuestos Así que lo hacemos Tenemos ahora mismo Unos ingresos De 4.300 Vamos bien cebados Ahora mismo Y pasamos turno Y ahora Tenemos una producción Económica suficiente Para mantener un ejército Vamos a ello De hecho vamos a darle Un turno más ¿Vale? Voy a esperar un turno más En el cual voy a producir Nuevos edificios económicos Y una vez hecho eso Entramos a la producción militar La producción militar Ahora mismo es esencial Para echar de nuestros territorios A los Países Bajos Países Bajos son un problema Tienen unidades muy buenas Mejores que las nuestras Y necesitamos jugar En superioridad numérica ¿Vale? A ver Tenemos la construcción Se ha ganado un rasgo Joder chaval Estos son todos malísimos Mis políticos Esto es la realidad de España O sea Esto es la puta realidad de España Tío Los políticos que tenemos A ver Menos uno En el coste de reclutamiento Vale Este está muy bien Ese está muy bien Ese político Bien 5.000 de pasta De lujo chaval De lujo Aquí podremos hacer esta mina El problema es que la tenemos En la frontera Y no me gusta que esté en la frontera Pero bueno Aquí tenemos la de oro Alguna otra que podamos hacer Algún edificio Aunque no sea tal Ahí deberíamos reclutar Para mantener orden público Pero ahora mismo Quizás una infraestructura Aquí tenemos Esta la podemos hacer Ahí está Las carreteras Nos da más 3 de turno La riqueza Y mejora el movimiento En la campaña Y parece una tontería Así Es clave O sea El movimiento de campaña Que tenemos ahora mismo Es una mierda Mis unidades O sea Es que Mirad hasta donde llego Tío Y aquí hemos hecho carreteras Y aquí hemos hecho carreteras Es que si no No te mueves nada En el mapa Y hace falta Para ello Desbloquear esto Es vital Vale Bien Pues nada Reclutamiento aquí Que tenemos De todo Tenemos muy buen Reclutamiento Aquí menos Vamos a ir a por este Este panel de reclutamiento Y ahora lo llevamos A esta ciudad Vamos a sacarnos Un ejército de dinoneta El nombre Y también una flota Vamos a apostar Por las dos a la vez Vamos a sacarnos Unos cuantos barcos Yo diría Esencial Cinco barcos mínimo Pero gordos además Cinco barcos gordos Mínimo para controlar Los mares Y un buen ejército Daos cuenta de una cosa En este mod No hay reabastecimiento No existe O sea que Las unidades Si me las dañan Tengo que coger Nuevas unidades Tengo que reclutar Nuevas unidades Y juntarlas Vale Hacer una mezcla De los dos De las dos propas Vale Estaba estarmando La alerta esa Todo el rato Tenemos una A ver Menos uno de la moral En batalla Menos cinco De la probabilidad De muerte Al final de turno Bueno Pues nada Un general Relativamente Juan Díaz Madre mía Que cara tiene Vale Pues Es esa Vamos a meter Vamos a meter Hostia Lo que cuestan Los caballos Chávez Mil cuatrocientos Mil cuatrocientos Cincuenta Los caballos No sé empezar Por la flota Chicos Yo creo que igual Es sensato Empezar por las flotas Un navío Aquí De No muy grande Es que Este es un barco Comercial Tío Las chalupas Es que no me voy a hacer Barcos de estos Tío Esto es una mierda De barcos ¿Puedo llegar aquí Por tierra Esa es mi pregunta O sea Yo puedo venir Aquí ahora Por tierra Yo creo que no Porque hay un bosque O si O puedo atravesar Este bosque Lo mismo si eh Es que quiero llegar aquí Para atacar a estos tíos Y los piratas También la verdad Pero bueno Mira vamos a hacer Un reclutamiento De un barco Una bergantín De guerra Una chalupa Que no se cual Será mejor Esto que tiene De armas 18 Y este otro Tiene 32 Pues esta claro El que mas tenga Este de 3000 Pues ya Hasta me he traído El presupuesto Que tenía Para este turno Esperaba poder Reclutar más La verdad Bueno vamos a meter Uno de estos Mientras tanto ¿Cuál es el coste De mantenimiento Lo que estamos haciendo A ver si se me va a ir La cabeza Y estoy metiendo aquí Algo que no voy a poder Mantener Eh vale 328 Bueno es aceptable Vale no es Nada desproporcionado Eh bien Esto está bien Vamos a ir a por estos También A estos los quiero atacar Pero aún no podemos Tenemos que esperar Y pasamos turno Venga A conseguir dinero ahora Ya tenemos Los edificios de producción Hechos Las minas de oro Se están construyendo Con los ingresos Que tenemos ahora Podemos actuar Y de esa manera Pues intentar Sacarnos un buen ejército Para atacar a esta gente Lo voy a hacer De 30 unidades Más o menos Igual Vamos a ver si puedo Reclutar tanto Porque no me fío No me fío De entrar Suave Vale Creo que tengo que entrar Bien cargado Porque la moral Aquí en este mod Es hipersensible Tenéis que tener Muchísimo cuidado Porque es muy realista O sea es muy realista Como caigan unidades Pierdes al general O te lancen a artillería Las unidades entran retiradas Pero de manera casi directa Entonces hay que tener cuidado Vale Tenemos aquí los morteros De 4 inches Esto no me da igual A ver Los que más alcance tienen Son estos Vale Vamos a meter 2 de estos Bueno igual 1 Tengo aquí ejército A ver Si tengo 1 ya Vale Bien Que podemos meter aquí Con mosquetes Estos cuánto valen 1060 Son mejores estos Precisión 23 Y estos 17 Son bastante mejores Estos tíos Los nativos Se les ha ido la cabeza Como han hecho Que los nativos Sean mejores Que las tropas Regulares españolas Están locos Eso se les ha ido la cabeza Al meterlos en el mod Precisión 37 Que Esto Vale Vale Pues vamos a meter estos Tío Tienen esa precisión Ah pero tenemos Un límite muy bajito Vale vale Bueno son unidades Así como de elite Vale Pues hecho esto Tenemos ahí El reclutamiento Que ya ha empezado Vamos a ver Que podemos sacarnos Por aquí Bueno ahora lo vemos Porque ahora mismo 6000 de ingresos De locos Pasamos turno Entonces están pegando Ahí a gusto Y estos de aquí Están intentando Reventar a España Pero España Ha tomado muy buena Posición Allí al lado De Países Bajos Y no la están Logrando echar del puerto Se han estapado Los de Países Bajos Bien 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 La cosa avanza bien España Menuda flota Tiene en Gibraltar Con las defensas Que tenemos aquí Yo creo Podemos montar Un buen ataque Si nos lo organizamos Bien aquí Vale Tenemos la tecnología Investigada Ya podemos Upgradear el edificio Y tal O sea vale Tenemos que desbloquear Esto sí o sí ¿Por qué? Porque las barracas Me dan Todas las unidades De alto nivel Y aquí ya me saco yo Las infanterías de línea Esto El jugador inexperto Se le pasa ¿Vale? Y hay que ir a por eso Porque es lo que te va a permitir Sacarte la infantería de línea De la leche ¿Vale? Son unas bestias Son malas bestias Esos bichos Vale Metemos aquí mil Esto por ahora no Porque vamos a afectar A la felicidad De Itzhammer De hecho Que no esté liándola ¿Vale? Esto también lo vamos a construir Para la mina Estoy calentando un poquito Con la producción de las minas O sea La producción económica Igual es más rentable Que tire ya Por la militar ¿Vale? Pero es que Me da pena tío No hacerle la explotación No poner esto en explotación ¿Sabes? Es que son unidades ahí Que puede sacarte Muy buenas Precisión 53 ¿Cómo va a ser esto tío? Ah pues son hachas Vale Estos son lanzadores de hachas Vamos a sacarnos La milicia colonial Venga ¿Tenemos nuestra flota ya? Sí Vale Perfecto Que se mantenga ahí Por ahora no la movemos No vamos a tocar nada Vamos a esperar Dos turnos Para el reclutamiento Y salimos Necesito por cierto Mi agente Uff Debería haberme bajado La gente antes El espía ese Nos vendría súper bien Ahora mismo Para ver Qué leches está ocurriendo En los otros territorios Igual lo bajo Porque la confederación barata Por ahora no la quiero atacar Pero bueno Igual sí que tendría que ponerle A alguien Para tener un ojo Sobre ella No me voy a atacar Agente reclutado Vale, vale, vale Esto está de puta madre Tenemos aquí un agente ¡Oh! De locos He tenido una suerte Que no veas Estos tíos Permiten Hacer investigación Más rápido ¿Vale? Así que vamos a Upgradear esto A un instituto Y metemos al profesor Eh ¿Cómo vamos aquí? Esto no está cambiando No sé si hace falta Meterlo a la ciudad Hace falta hacer algo Para el tema Bueno, ahora no existe La religión Lo estoy pensando ahora Han quitado la religión Y lo han cambiado por culturas O sea que no sé Efectivamente Si puede hacer algo El sacerdote Ahora me he quedado en duda Pero bueno Recutamos aquí chicos A ver Construcción Primero que nada No vaya a pasarseme algo Almirantazgo Esto está muy bien Sobre todo cuando No, cuando nada Porque estos tíos No tenían el puerto Creí que eran ellos Pero aquí que tenemos No, no tenemos Lo que me interesa aquí Esto nos da felicidad La residencia del gobernador Pero por ahora no me interesa Me interesan tropas Vamos a meter aquí Una de estas Y muchas de estas Ah, ya no puedo más Vale Pues una de estas Venga Para tener un poquito De infantería de cuerpo a cuerpo Que siempre viene bien En un turno Metemos otras cuatro Vamos a ver Cómo vamos de dinero Seguimos en 5600 Vamos muy bien Económicamente Pasamos turno Y daos cuenta Que ahora cuando se construyan Todas las minas de oro Que hemos mandado Vamos a meter pasta aquí Lo que no está escrito Vale Es un poco la idea Ese es mi objetivo Vale En la confederación barata A mí me preocupa Porque no nos llevamos bien Con ellos Y en cualquier momento Se les va la cabeza Y sacan al ejército Y me atacan Vale Entonces me inquieta un poco Por eso quiero acabar rápidamente Con los Países Bajos Antes de De ocuparme de ellos Vale De hecho estoy viendo Que estos tíos aquí Tienen un churro de tropas O sea es que lo mismo Les puedo desembarcar aquí Y les reviento a la ciudad Que tienen dos tropas Tío Aquí tienen un poco de guarnición Pero es muy mínima Lo que sí me gustaría meter Al menos Es un par más De estos barcos Porque Si no vamos un poquito En bolas La verdad Vamos a reclutar aquí Un poco más Todo es poco Hacedme caso Que parece que vamos sobrados Y no lo vamos No lo vamos Con este pedazo de ejército Puedo perder esta batalla O sea que hay que tener cuidado Con como lo hacemos No hay que lanzarse Bien Diplomacia Vamos a ver si tenemos Alguna opción Aquí sensata Me gustaría meter Un aliciente Un extra De pasta Que nos entre por aquí Prusia Es buena opción Es buena opción No se lleva además mal Con España Bueno Bueno Se le sale la cabeza No ¿Cómo los voy a dar De esos territorios? ¿Pero están locos o qué? Vale Esos no me gustan Estos tíos Les cae mal España O sea que no Prusia Lo hemos mirado Portugal Ahora mismo Con España Nos lleva muy bien Porque he salido de He salido de Inglaterra Y no se si Intentar meterlo aquí Con Crimea O algo No Es que Bueno Estos se llevan mal Con España Pero se están a tomar Por culo Vale Me renta Lo aceptamos Pasamos turno Ah Ha llegado la universidad El hombre Bien Pues nada chicos Ahora tenemos la tecnología Avanzando a toda leche Porque tenemos A nuestro investigador Se está mejorando El edificio al siguiente nivel Y tenemos Un porrón ahí De tecnologías Que vamos a investigar ahora Para poder desarrollar Nuevas tecnologías Que aceleran más La investigación tecnológica Y Este está atacando A No me lo puedo creer Los piratas Vale Tenemos la infantería De línea Y esto es clave Vamos a ver Mirad ¿Por qué es clave? Porque ahora mismo Ah Me faltan unas tecnologías Vale Me falta lo de la bayoneta Y el Flintstock Mobilization Vale Para poder hacer el siguiente nivel Creí que me valía Solo con una Vale Pues nada Vamos a por ello Las bayonetas En dos turnos Las tenemos Pues ya no son cuatro Son dos Ojo Y lo siguiente es A ver ¿Cuál es este de aquí? El Flintstock Mobilization ¿Esto dónde coño está? Ah Está aquí Está militar ¿No? Aquí está Vale O sea Toda la primera línea Bien Bien Las formaciones de cuadrados Son vitales también Las tendré que sacar Por narices Y nada Pues ya seguimos Para adelante A nivel naval ¿Qué podemos sacarnos? Esto es clave Esto es clave Porque me desbloquea El 8000 Chaval Pero esto es clave Esta tecnología La tengo que sacar Vale Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos Por ahora Tengo dinero Lo cual me viene muy bien Vamos a gastarlo Esta vez lo vamos a invertir Esto no Esto no me renta Ahora mismo Por aquí no tengo poblados Aquí sí que tengo Comercio Esto es lo de las pipas 21 El tabaco Y el algodón este 23 Vamos a por este Bien Y me queda pasta No sé si habrá algún edificio más por aquí Mira aquí tenemos un montón Si es que estamos Claro Somos Somos Hispanoamérica Aquí podemos producir de todo Vamos a producir una pescadería Esto nos da alimentos Para el crecimiento de la población Y nos da 200 a la riqueza Vale O sea que nos viene genial Vamos para allá Y aquí nuestra flota estará ahora en un turno El nuevo barco que nos hemos hecho No sé si puedo reclutar alguno que tarde un turno más Este no está mal Son 26 cañones Y solo tarda un turno O sea que venga Vamos a por él Y así ahora tenemos 3 barquitos Al menos Porque si los piratas nos atacan Tienen algo con que defendernos Porque si no nos la lían Cuidado Inglaterra Que coño acaba de hacer A ver me he desembarcado ahí una torre de ejército de la leche La madre que me hizo tío Inglaterra Como se nota que es una potencia tío Madre mía tú Espérate que no me Que no me enganche No estoy en guerra con ellos ¿no? Con Inglaterra no O si O eran aliados de los Países Bajos Lo mismo estoy en guerra con ellos ¿eh? Déjame vigilar que no lo esté Lo contra Inglaterra Así que no me quiero pegar Bueno Puedo mirar la diplomacia Vamos a mirar nuestra propia diplomacia En guerra Vale no estoy en guerra con Inglaterra Eso me da la vida Vale Eso está de fábula Vamos a coger ahora nuestras tropas Tenemos aquí un puerto Pero no está desarrollado Vale Cogemos aquí todo nuestro ejército Y nos elevamos entero Vamos a coger Todo esto Y nos vamos a ir Reclutamos Para sustituir a esas unidades Esto lo quitamos aquí En realidad unos caballos Hubiesen sido vitales ¿eh? ¿Se podía recoger unidades? Yo creo que no ¿no? ¿O me estoy liando yo? Hostia ¿Es que este era? Ah no vale 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 ¿Esto por qué tiene un sol ahí? ¿Por qué es mercadero o qué? Esto no tengo muy claro ¿eh? Porque hay como un sol ahí Y no sé por qué está Vale bueno Creo que para embarcar Era obligatorio hacerlo un puerto Si no recuerdo mal ¿eh? O sea que vamos para allá Mira lo que tarda En cruzarlo Porque madre mía Ya puedo desarrollar aquí La producción de A ver vamos a meter aquí Unidades cutras La producción del puerto Vamos El crecimiento de población Para meter el puerto Vale Vamos a meter aquí tropitas Simplemente para participar En la defensa ¿vale? Para que esa ciudad Tenga ahí su guarnición ¿Cómo vamos de dinero? 5.000 Vale Muy bien De dinero por ahora Eh Taca 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 Algún edificio que pueda hacer aquí Nada Lo suyo sería esto Lo que pasa es que me afecta Tanto al orden público Que no sé si me renta ¿Cómo vamos a orden público? Tengo bastante bien Diferencias culturales Hay un poquito de problema Pero vamos Que tampoco es gravísimo Lo que si hago esto es A las clases bajas O sea las clases bajas Estarían descontentas Y las clases bajas Son las que están jodidas O sea que no me interesa No me interesa ahora mismo Meter ese edificio La polia partísima Por conseguir un poquito Más de ingresos Eh Tampoco son necesarias Las tecnologías ahora mismo O sea que esperamos Lo que si podríamos hacer Es el conservatorio Que nos da felicidad Las clases bajas Y aquí en Bogotá Ah no tenemos Aún la ciudad no es grande Para hacerlo Vale Quiero hacer el otro edificio El del almirantazgo Para poder sacarme O sea para poder bajar El coste del tema naval Muy bien Nuestro gobierno funciona por ahora Tenemos unos ahorrillos Ahora entra mucho más dinero Tenemos la flota Tenemos el ejército Lo tenemos todo chicos Es el momento ahora De pasar a la ofensiva Vamos a intentar expulsar A los países bajos De los territorios más cercanos A ver si podemos poner Un poquito de orden A esas tropas Y buscar la manera De controlar El territorio que nos rodea Vale Tenemos aquí La tecnología desarrollada Genial Vamos aquí de nuevo Y necesitamos la otra Para acabar el desarrollo Del segundo nivel Bien ¿Dónde tenemos aquí Las tropas? Aquí Vamos para allá Madre mía Lo que tarda Ay Dios mío Que de propósito Lo que tarda esto Vale Bueno es verdad Que están cruzando El puto Amazonas ¿Sabes? Lo cual es normal Que tarden Es lo que hay Vale Esto es para ir a Brasil Las zonas comerciales ¿No había unas rutas comerciales Ahí que podías establecer? Pero bueno Aquí ya está esto funcionando 1397 chavales Esta ruta Y les podría saquear esta Esta la podría saquear Lo que pasa es que me da miedo Que Gran Bretaña Si les perjudico a ellos Se dé la vuelta Es peligroso Pero por ahora Vamos a intentarlo Vale ¿Cuánto ingreso tengo? Bueno Pero ahora no lo sabemos ¿Vale? Me añaden los bienes Dice Vale Vale Estoy ahorrando dinero ¿Veis que no he gastado nada? Lo estoy haciendo de red Quiero ahorrar ese dinero Para una inversión de golpe En caso de que lo necesite En caso de guerra ¿Vale? Se recluta muy rápido aquí Porque no hay reabastecimiento A cambio recluta muy rápido Pero necesito ese dinero Ahí para la inversión Vale Creo recordar efectivamente Que no se podía uno Montar en los barcos Si no es en los puntos claves No es como los otros Total War O sea los puertos Básicamente Ahora lo investigaremos otra vez Pero creo que es la de caso Bien Porque si no podría hacer Ah se puede Si que se puede Si que se puede De locos Vale Vale Como vamos de dinero Lo que producimos chaval Muy bien Tres turnos para la tecnología Que se investigue Tenemos nuestro agente aquí Esto produciendo a toda velocidad Muy buena investigación La parte militar Nos permitirá desbloquear El siguiente edificio Las barragas Que nos va a dar unidades Buenísimas Tenemos 10.000 de pasta Lo puedo gastar Esto solo nos da cosas positivas Mira las cosas Que solo me dan cosas positivas Las voy a construir El conservatorio Está muy bien El almirantazgo Puede que esté hasta mejor Eh Infraestructura Vital Recrutamiento Nada Vale Y aquí que tenemos El hospital militar Baja Eh El Los problemas culturales ¿Tenemos algo de esto? No Es muy poquito aquí O sea que nos da un poco igual Esto nos da Más 2 de felicidad Y nos da más capacidad De reclutamiento Eso aquí nos viene de fábula Y esto nos da felicidad A todo el mundo Y prestigio nacional Y muchísima pasta Aquí vamos a esto Porque es la zona De reclutamiento O sea que no me queda otra Aquí vamos a ir al conservatorio Y esta zona Bueno pues está prosperísima ¿Me sobra pasta? Sí Porque Ah no No me sobra No porque aquí sí que tengo que hacer La warehouse Esta Esto es importantísimo Ahora lo tenemos que hacer En el almacén Eh Ahora lo Lo construimos Vamos allá El almacén ese nos baja Los problemas de Desacuerdo cultural Y tal Y es fundamental Para territorios Donde haya mucha población De otra cultura Que es el caso En el norte Entonces vamos a hacerlo ahora Bien y chicos Nos vamos a la batalla Hemos tardado Pero es el momento De ir a la guerra Así que vamos a prepararnos Porque salimos Suecia nos está atacando Mi ruta Me cago en su El problema es que Claro no tengo flota ahí España es la que tiene Que proteger esa ruta Porque Nueva España Aquí estamos En bolas Mira joder Mil de pasta Me quitan La madre los parió Bueno Vale vamos a ver Tenemos aquí Esto para montarlos Vamos allá Ahí está Y vamos a desembarcarles Directamente chicos Ahí está Uff Vamos a una batalla aquí A por Punda Curacao A saco chicos Eh Vamos a pedirles la rendición Les pedimos la rendición Que coño Vamos a saltarles Quiero ver Las batallas Hemos venido por las batallas Y quiero ver las batallas Vamos a ver Que tal están Vale Ahí está Buah Gráficamente se ve de locos Es que se ve de locos Fijaos el césped y todo Cuando acerco la cámara Y la optimización Que es lo más increíble De este mod Tío Como funciona de FPS Es que locura Muy bien Pues nada chicos Tenemos aquí las unidades Hay una cosa que no me gusta Vale Y es la única decepción Que he tenido en este mod Ah no No Lo han arreglado Era un bug Vale que había Eh Bueno Era un bug O es esta unidad Es esta unidad Vale Fijaos que esta unidad Tiene casco Pero si te fijáis aquí Tenemos sombrero Y en cambio Estas unidades Digo también van a tener sombrero Pero no Estas si que llevan El uniforme de conquistador Me encanta Eh Vale Pues nada Estamos preparados Tenemos la artillería Con lo cual vamos a poder Forzar al enemigo A que actúe en ofensiva Y vamos a preparar Nuestras tropas Como lo vamos a hacer Vamos a ver Estos tíos de aquí Los vamos a reunir Con estos Ah Milicia Milicia Ah si Vale Los pongo por aquí Estos tíos son Cuerpo a cuerpo Si no recuerdo mal Vale Si efectivamente Son cuerpo a cuerpo O sea que van a ser Un humilde sacrificio Para hacer que Eh Podamos hacer daño Un cuerpo a cuerpo Cuando el enemigo Se acerque demasiado Y estos por aquí Los vamos a dejar detrás Hecho esto Las otras unidades Que básicamente Son las buenas Vale Bueno este no Estos son cutrísimos Los vamos a dejar aquí De línea de refuerzo Eh Estos otros Son los que van a formar Mi flanco derecho Y mi flanco derecho Se va a quedar aquí Porque pueden usar Estas zonas de cobertura Y diréis Esto no vale de cobertura Es un muro En este juego no Los muros Simulan cobertura En este bot En el juego original Creo que hay Una interacción Ahí está Esto Aquí no es necesario Solo con estar por aquí Vale Ahí espérate Aquí ahora Muy bien chicos Pues ahí vamos A empezar a abrir Cañonazos El enemigo Se tiene que tragar Los cañonazos Es lo que hay Vale Pueden avanzar Si avanzan Les vamos a reventar Si no Pues les vamos a reventar Igual Vale Porque los cañones Están para eso Vamos a pegar aquí Al centro Vamos a ver velocidad Y a ver Cuanto aguantan Antes de tener que moverse Si no podemos ir a por ellos En realidad Tengo bastante Tengo fuerza Como para ir a por ellos Sin problema ninguno Me encanta que haya sangre Por cierto En este mod Pero bueno Que les podremos hostigar Un poquito a distancia Si queremos Dicho esto Vamos a sacar Vamos a hacer un grupo Vamos a hacer un par de grupos Mientras disparan los cañones Este va a ser mi grupo 1 Que lo vamos a plantar por aquí Lo vamos a colocar Concretamente Aquí Vale Y vamos a llevarnos Los tomahawks Estos Dos de ellos Al menos Que los vamos a lanzar Por aquí Por el centro Vale Perfecto Bien Pues vamos al avance Chicos Vamos con todo Abrir fuego Contra ellos Por aquí Estos dos Que hagan lo propio Vale Y nos llevamos las tropas A luchar allí Porque básicamente Quedarnos aquí atrás No nos va a valer Absolutamente nada Les podemos matar La artillería Es lo que hay Pero no merece la pena Yo creo que podemos ir para allá Y lucharlo En realidad Vale Espérate Estos los vamos a coger Los vamos a parar por aquí Tenemos una superioridad numérica Tan bestia Que es difícil Que pueda reaccionar Si quiera La artillería Que siga disparando por ahora Que me hace ilusión Que siga disparando Que tiene unos sonidos guapísimos Estos que vengan corriendo Estos otros Los voy a agrupar Para que se mantenga el grupo Uy no Lo mantengo mal Ahí está Vale Mira que guapada Tío Que pasada Chaval Que puta pasada La gruta de Borgoña Madre mía Pues nada chicos Vamos para allá Estos que se me queden quietos aquí No quiero que carguen aún Estos otros Que se preparen ya para abrir fuego No Estos atrás Atrás Vale Au Eso me ha dado a mi Cuidado 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 Vale Vamos allá Estos dos que entren por el flanco Y abrimos fuego Pues nada chicos Tenemos aquí una carga preciosa Bueno carga no Que pueden tirar las hachas Estos de aquí van a abrir fuego en breve Madre mía Madre mía Que destrozo Y estos otros Lo guapo que tienen es que tienen las hachas A ver Donde están Aquí Mirad Mira 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 Las hachas Lo que matan Que matan también las hachas estas Que parecen de coña Vamos al cuerpo a cuerpo Hombre Que paso están Que guapada Pues ahí en la niebla volumétrica Metemos a todas las unidades Intentando reventar al enemigo El daño está servido Desde luego les estamos haciendo una buena cantidad de daño Vamos a ver si lo logramos desmoralizar Para que se rompa ahí la cohesión un poquito Aquí vamos a cargar también por el flanco Estos otros Vamos a avanzar por aquí Simplemente de frente Aquí la podemos liar Y estos de aquí que se expandan No estoy usando ni todo el ejército Porque va a ser más molesto Meter tantas tropas Que el seguir con lo que tenemos Vale Es la última defensa que tienen aquí de la ciudad Si les gano esto Les cae la ciudad Ahí van chicos Míralo Tremenda carga Que guapo tío Lo que me falta es desbloquear Las formaciones de los tercios Tengo que investigarlas Para poderlas tener Vale Esto vamos corriendo A por los siguientes Estos ya están demoralizados Y llamamos a los otros Está intentando retirarse Pero poco futuro tienen Si pretenden retirar Nada Han dado la vuelta y han ido a la carga Bien hecho Me gusta La IA es bastante buena Es reactiva Se han quedado atrás defendiendo Porque claro La inferioridad que tenían Pues ya ves Los cañones hay una cosa Que me sorprende Y es que no le hayan puesto munición La tienen todas las unidades Lo cual está bien Pero Los cañones no lo tienen Vamos a mover todo esto Para que no vaya disparándonos Fuego amigo Porque esto ya está Esto ya está chicos Vamos a abrir fuego contra esto Por cierto Los cañones estos Tienen alcance de todo el mapa Es una barbaridad Son cañones Artillería fija Pero claro Tienen alcance a todos Ahí está Finalizamos batalla Victoria heroica Un destrozo tremendo Que hacemos aquí Desgasten todas las unidades Eso sí Tenéis que tenerlo en cuenta Voy a tener que reabastecerlas Básicamente Reclutando nuevas unidades Que se juntan a las otras ¿Vale? O uniendo las que tengamos Ahora vivas Y reclutando una nueva ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale Reparamos esto Y otra estructura No nos hace falta aquí La verdad Pero vamos a reparar El edificio principal Vale No sé si eximirles De impuestos A ver No nos hace falta Realmente No nos hace falta Eximirles de impuestos Tienen bastante Buen orden público Ahora mismo Están a cero Vamos Perfecto Lo que me gustaría Aquí es ir a por el siguiente ataque ¿Sabes? Desembarcar aquí también Ah no Esto estamos en paz Es aquí Con las provincias unidas Está Francia además al lado Con lo cual Necesitarían ayuda a priori Vamos a ver el ejército ¿Puedo unir estas tropas? Aún no Vale Esto es 240 241 Nada Estamos casi intactos Vale O sea No hemos sufrido casi daños Nos ha venido muy bien Nos ha venido muy bien Muy bien Pues Hecho esto Vamos a preparar No sé si más flota No vamos a ir a por Vamos a ir a por la tecnología Ya casi la tenemos Nos quedan dos turnos Y en paralelo Vamos a ver si podemos hacer algo más Porque tenemos muchísima pasta Y me da pena no estarla gastando De todo ese dinero Ah sí Habíamos dicho Espérate que se me había olvidado Vamos a poner Esto de aquí Más uno de felicidad Para todas las clases Y baja el descontento Por diferencias culturales Que nos va a venir de maravilla Porque hay 50 a 50 Muy bien Pues hecho esto Vamos a la siguiente zona De reclutamiento Que va a estar por aquí Básicamente Porque vamos a ir a por La confederación barata O sea Voy a mantener dos guerras A la vez La que tenemos hacia el este Y la que tenemos hacia el norte La que vamos a tener hacia el norte La confederación barata No es fácil matarla Vamos a ver cómo lo hacemos Pero Lo que quiero básicamente Y mi plan en esta campaña Es intentar unificar toda América Ese sería mi objetivo corto de campaña Si veo que vosotros Le seguís dando like Que os sigue gustando y tal Iremos a por Europa ¿Vale? Esa es un poco la idea Y ya si me apuráis Hasta la India Pero dudo que se alargue tanto Sabéis que las campañas Siempre van perdiendo episodios Según me van avanzando en los capítulos ¿Vale? Ah Eso no me acordaba, tío Mira, fervor patriótico, chaval Cuando ganas batallas Aumenta el fervor patriótico Y la gente está súper orgullosa Y están felices Están más felices Eso me mola, tío Eso nos viene de fábula Tenemos la casa de la ópera La podríamos construir aquí también Más 2 de felicidad a todos Más 4 a la felicidad Menos 1 a los bonus de impuestos Y más 2 a la crecimiento Está muy bien El crecimiento 8 Le sumo 2 Son 10 por turno Más de pasta que nos da Eso está muy bien Y esto aquí que nos da Más 6 al bonus ¿Vale? Está también muy bien esto Está muy bien también La casa de gobernador Vamos a ir a por los dos No me decido Meto los dos A tomar por saco ¿Vale? Y en paralelo Sí, por cierto Que se me ha olvidado Vamos a reclutar aquí Habíamos dicho Que son estos Efectivamente Esos son los que quiero meter Quiero meter unas cuantas Buenas unidades esas Esto le vamos a meter Uno también Que son muy baratitos Y Y Y Y me gustaría salir de aquí Y dirigirme a otro territorio El puerto por cierto Lo tengo que reparar Que se me ha olvidado El ejército Vamos a dejar Joder No sé si dejar guarnición o qué No, tengo que dejarlo Porque es que si no Me revientan aquí Claro Tenemos ahora mismo 12 de resistencia A la ocupación extranjera O sea Tenemos una resistencia brutal No sé si meter algún general Que suelen ser bastante efectivos Para controlar eso Tenemos aquí Este buen hombre Juan Díaz El staff del general Lo podemos hacer Vamos a meterlo para aquí ¿Cómo vamos a orden público en esta? 11-1 Vale, genial Vamos a ver que Los impuestos Los pueda controlar La nobleza está de puta madre No les importa Esto no lo vamos a tocar Tenemos mucha pasta Realmente no nos hace falta más Lo que sí me gustaría Que es sacar tropas Pero claro A ver quién se atreve aquí A sacar todo este ejército Habiendo capturado Este mismo turno La provincia O sea, es que no me interesa Vamos a esperar Vamos fuertes, eh Estamos Tenemos una situación de inicio Ahora súper ventajosa Súper, súper ventajosa O sea, que vamos a ver Si la conservamos De cara a los próximos Minutos Porque la puedo reventar Bastante rápido Vale Muy bien Eh, vale Pues Me la juego A ver qué tal Vale, vale No está mal No está mal No está mal Vale, no está nada mal, eh Ah, ostias Espérate Esto no Esto es así No, no puede ser Espérate No, es que está desactivado esto Claro, vale, vale, vale Está desactivado Como debería estar Porque efectivamente No hay reabastecimiento En este juego Vale, bien O sea, no hay reabastecimiento En este mod Bien, bien, bien Es que me había rayado Digo, a ver si he instalado algo mal Vale, pues No debería estar eso ahí Vale, pero Perfecto Pues tenemos todo esto ya construido Vamos al reclutamiento aquí también Metemos aquí todas estas buenas unidades Necesitamos por huevos unidades de hachas Vale Necesito enfrentarme a ellos En igualdad de condiciones En el cuerpo a cuerpo Así que vamos a sacarnos ahí unidades Que puedan mantenerles a raya Y Mi flota aquí Mi flota aquí Creo No Fuck A ver Ejército Coño Aquí está, vale Embarcar Vale, es más fácil de lo que parece todo No me acordaba que esto estaba tan bien pensado Vale Vamos a investigar Vamos a excursión, chicos Simplemente investigar Qué leches tienen aquí Si veo que es muy fácil Les ataco Si veo que es muy complicado Que la cosa está peleaguda Le doy la vuelta Vale Por ahora Este agente Lo voy a mandar para arriba Es el general Debería haberlo metido al ejército En realidad Y la he cagado no metiéndolo Pero bueno Es lo que hay Y vamos a ver En esta otra zona Está controlado Investigación tecnológica Esto Le ha quedado un turno Y realmente esto no me hacía falta Bueno, está bien Menos 2% de mantenimiento A todo Está bastante bien Está bastante bien Vale Y aquí ¿Qué nos pasa? Ya tenemos las 3 tecnologías ¿No? Nos falta el dinero Vale Lo he estallado todo Chicos Lo que hay Soy pobre Madre mía Vamos a esperar Ahora a ver si Ahora si tendremos el dinero Podremos hacer ese edificio Y investigaremos A ver que es lo que hay Al otro lado Básicamente en realidad Lo estoy pensando Perder el ejército Que estoy mandando para allá No me ocasiona daños ¿Vale? Porque el reclutamiento Total de ese ejército Valdrá como 5.000 6.000 de pasta Que es un turno Vale Lo que si me ¿Qué me falta tío? Tengo todo ¿Qué coño pasa tío? ¿Por qué no puedo Investigar este edificio tío? Me dice que pida La infantería De la doctrina de línea La tengo Las bayonetas Las bayonetas Las tengo Ah No No pues no sé ¿Qué coño es lo que me falta tío? No Era eso Pues no sé por qué No me deja hacer el edificio Imagino que tendría que acabar Todas las tecnologías aquí ¿O qué? Lo mismo me exige acabarlas Porque Ah es que mira Hay más tecnologías Joder Es que hay tecnologías Que no se ven tío O no A ver No No sé por qué No me deja Sí Porque debería poner aquí Los requisitos Que ya son los que tengo O sea Son estos tres Y este otro Estos dos Por ejemplo Requiere esta Esta Y esta Pues los tengo todos Chicos No sé por qué No se desbloquea Vamos a esperar A ver si desbloqueamos Todo O lo mismo Necesita algún año Hay que esperar Vamos a ver Igual hasta X año No se puede hacer Lo tengo que investigar eso Mientras tanto Por aquí Vamos a reclutar Un poquito más Porque nos vamos Hacia el norte Vamos a meter Una caballería Dos turnos Y Vamos a meter aquí Infantería saco No estos no Estos Vale Así estamos De fabulando Dos turnitos Tenemos el ejército Para ir al norte De dinero Vamos bien Por aquí Investigamos esto De logo De logo Chicos Tienen tremenda Mierda de ejército Vale Pues vamos a por ellos Chicos Vamos a pedirles La rendición Se han regalado Vale Autoresolvemos El asalto Y la reventamos Muy bien Pues chicos Capturamos la otra ciudad Que nos viene De fabulísima Por aquí Vamos a reparar El puerto No tengo pasta Vale Hay que esperar El siguiente turno Y Pasamos turno He traído ahí A general Que está mirando el mar Está como Napoleón En la isla de Elba Mirando al mar Y diciéndole Que le ha dado pollito Porque no tiene utilidad Ninguna El pobre hombre Bueno pues nada Vamos a ver Que está haciendo la peña Vale Ya llegan los piratas Y nos toca Muy bien Vale Que es lo que vamos a hacer Lo primero Reparar el puerto Vale Esto es prioritario Lo segundo Todo esto Está jodido Así que De hecho Deberíamos poder mezclar Estas unidades Lo que pasa Es que no sé Como se hace En todo caso Lo que vamos a hacer Seguramente Será Refrutar nuevas unidades Y listo Pero bueno Es que ahora mismo Me fastidia Porque no puedo aquí Sacarme Este tipo de unidades Tendría que irme Al otro lado Vale Con Francia Estamos en paz O sea que no me importa Por aquí podemos Hacernos un hermosísimo Nuevo edificio En la Guayana francesa Esta Bueno Holandesa La resistencia Es mínima Lo tengo exento De impuestos Si le pongo impuestos No es mínima La resistencia Pero Seamos 7000 De pasta por turno O sea que de lujo Y Esto es la recompensa De centrarse en la economía Es algo Siempre habéis visto Y siempre os reís Cuando me veis En los juegos De youtube Y tal Que veis que empiezo A centrarme en la economía Y paso de la parte militar Y después me decís Esto debería saber tal Tío Es clave O sea en los juegos antiguos Especialmente Hoy en día ya no tanto Porque desde el Rome 2 Lo que hacen es que te dan cosas Por un lado Que te las quitan por otro Te da comida Pero te quita orden público O sea así Pero los juegos antiguos Era vital El centrarse En la parte económica Al principio Y ya veis Lo estáis viendo Lo fácil que me lo ha puesto El desarrollo De De todo Simplemente por haberme Centrado un poquito En la economía Infraestructura Por ahora Nada Bueno Vamos a ver si hay Otro territorio Donde los podemos construir Hay uno que es un poco De coña Pero bueno Si Es que En esto lo puedo hacer Pero es un poquito De coña Vale Cuatro turnos Le quedan a esto Pero bueno chicos Yo creo que lo vamos a dejar Aquí este primer capítulo Ha sido un capítulo bueno Hemos tenido una batallita Hemos Conquistado dos territorios nuevos Y dejamos a nuestras tropas Bueno esas no Esas están listas para enterrarse Pero estas de aquí Ya Y el otro ejército Lo dejamos listo Para un nuevo ataque Y ahora si chicos En el siguiente capítulo Vamos a tener Un gran ataque Vale Aquí Tenemos un gran ejército Y vamos a tener que enfrentarnos a él Y no va a ser fácil Vale Entonces Vamos a ver que tal Nos sale esto Hay dos unidades Que nos vienen ahora Y por aquí Recutaremos otras tantas Para intentar Ponernos en igualdad De números que ellos Porque si no Vamos a tener problemas Y bueno pues nada chicos Espero que os haya mostrado Este episodio Os animo a darle a like A suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo capítulo Bueno